Chicos, tengo una casa para vosotros Es igual de grande que el rescate A ver, a ver, queréis pañuelos, queréis pañuelos ¿Tienes? Bueno, es la Manolicia Lo coge Lo coge Lo abrimos, ¿no? Abre, abre Cuidado la pegatina que me gusta Es que guardamos esa mierda Se guarda todo Que no tiene de lo mejor archivo A una leche, a una concha que tiene No la habéis visto antes, ¿no? No, no, esta es la primera vez Solo hemos visto archivos Muchos archivos Y revisiones de manual, muchas Unboxing con Irra y Shea Nuestro primero unboxing ¿Lugricón? Siiii Esto se, esto se guarda Bueno, cimientos manuales También También lo guardamos, no saben muy bien dónde Porque luego no caben las cosas Pero bueno Para meter el contenido de transmisión Mira la promo, mira la promo Y esto tiene historia Esta va dentro Y si no te compras la primera edición Ya no va a haber más Que luego nos van preguntando Si sacáis promo, tenéis la promo o es la promo Pues... Va aquí dentro Si la crees Y está un poco rota Así que... Si quieres jugar a lo... No, porque si quieres jugar a lo gordo Quieres probar esto Mira, mira, mira que da, mira que da Mira, mira, mira Multicolor Mira, de otro color la de bordo ¿Quieres saber de qué va? El ojo El ojo El ladito negro ¡Uh! Están pelotes Esta aquí la obra de ingeniería Ah, sí El... 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 Sobre el otro tablero Sobre el otro tablero ¡Hombre! 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 ¡Que se vea! ¡Que se vea! Esto hay que hacerlo como cuando en las... En las pelis de robos Esas cosas O sea que... Han robado... Han robado los diamantes Le llega y le hace... Son... ¡Hombre! ¡Sos de verdad! Yo creo que son más gordos que los de verdad Que chulo Esto... Lo vamos a confesar un poco Pensamos en... En... Cuando hagamos la expansión Tenemos que hacer algo para que... Para que David... Que vuelva a... A tener que buscar una forma chuli así como de... De... De brilli brilli Y... Los contractos ¡Hombre! Los contractos de colores Los... Los... Los cosacos Que señores... Cosacos Mira, mira, mira... Estás de Portugal Mira que... Moñequitos... Joder... Míralos Que estos van aquí ¡Uy! ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Justísimo! ¡Uf! Ahora esto... Después de haberlo jugado tanto tiempo en TV2 Simulator Que... Te lo autocoloco ¡Ah, claro! Voy a estar todo el rato El capatá El capatá Esto se utiliza en uno de los nuevos gremios Que se va paseando por las torres Un matuto de cartas Un matuto de cartas Que son todos... Todos los gremios nuevos La nueva carta para el solitario Porque cambia un mundo para ver Haciéndonos la verdad No cambia tanto pero... Te da más posa Entonces... Posajo Posajo Un buen coso ¡Uy, guay! Está rotando el palo, eh Tengo que echar ¡Troquelazo! Este ha entrado Aproveito, eh Esto me deja tranquilo ¿Y? ¿Mi parte preferida de la expansión? Sí Hemos pedido los archivos en grande Porque nos queremos hacer un cuadro para acá ¡Oh! El mapita El super mapa Me encanta el mapa ¡Qué bonito! ¡Qué gustera! ¿Estáis contentos? Bueno Ahora Vamos a hacer probablemente un concurso en nuestro Twitter o algo de esto Ya me dice de ¿Cómo ordenarías tú la expansión dentro de la caja del base? Exacto ¿Cómo? Con los manuales también, hombre Pues yo voy a ser muy paro Bueno, no Es que ni una A lo mejor dejamos que sin manuales O sea ¿Cómo va a ser? Tranquilo Haremos vídeos en Devirtv De cómo juntar una cosa con la otra Ya verás ¡En agosto! ¡En agosto! ¡En agosto! ¡Muy bien! ¡Muy bien!